Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de carencias Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna No tengo salida, pues detrás de ti mi amor Tan solo hay brumas, si no existieras Yo te inventarías como el sol al día No tengo salida, tú o ninguna Esa que de pura honesta en el fondo te molesta Esa que te admira tanto, que te obliga a ser un santo Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día Su mirada mi camino y su vida ya mi vida No tengo salida, pues detrás de ti mi amor Tan solo hay brumas, si no existieras Yo te inventaría, pues sin duda alguna No tengo salida, 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 pues sin duda alguna Gracias por ver el video.